Hora de dormir Mucho, mucho más tarde Ay, me dieron ganas de ir a orinar Voy a ir a orinar Ay, me estoy orinando La de, volviste a orinar otra vez Perdonada, es que estaba soñando que salió a orinar What? Firmen, necesitamos capturar este personaje Si señor Tenemos que decomisarle su vehículo Si señor Tenemos que capturar esta caca verde Y comencemos con el operativo Si señor Vámonos Vamos a apuntar cuánto es, cuánto es Bueno, no importa, hay un montón Abran la puerta La policía Ay no, me encontraron No puede ser, se escapó Ay, ay, llévame Vamos Pápe, no muy valiente Pápe, ven Último momento Gracias a las fuerzas especiales han capturado a Larín Junior El cual había incautado un millón de dólares del banco Junior No, no, para yo Responda todo lo que se me pregunte Queremos saber dónde está el dinero ¿Cuál dinero? Si no tengo dinero ¿Y esta foto qué es? Y es más Encontramos medio millón de dólares en su casa Queremos saber dónde está la otra parte del dinero Responda Está bien, lo enterré en mi casa Yo lo sabía muy bien Llévenselo No, yo tengo derecho a un abogado Tengo derecho a un abogado ¿Y ustedes qué? Carne fresca Carne fresca ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial, ayúdeme! Aguante que después voy yo Y después voy yo Uy, qué rica está la conserva de Nancy Uy, se me cayó Pero lo voy a limpiar y me lo como de regreso Te estás comiendo el pupú de las cabras No, no es lo que parece Es que se me cayó una chibolita de conserva de Nancy La limpié y por eso me la estoy comiendo Cada vez más enfermo, Junior ¿Qué es eso? Amor, te miras por una mujer Una mujer con palanca, con rifle y con cacho Y en mundiales Ya está vos, Larín, otra vez con estos tus balones falsos Te voy a mostrar algo que sí vale la pena ver ¿Y dónde conseguiste eso? Vení para acá ¿Y todos esos trofeos? Estos son todos mis trofeos, Larín Y esas son copas del mundo Esos de arriba son los 10 mundiales que he ganado con mi selección ¿Y todo ese otro montón de trofeos qué? Esos son mis dos super balones También tengo Premier League ¿Y cuántos trofeos tenés en total? Es que no sé cuántos tengo en total Como soy muy bueno ¿Y qué tenés pensado hacer con todos esos trofeos? No sé Ah, se los voy a regalar a mis suscriptores Suscríbanse Amor, salí embarazada ¿Embarazada? Sí, y ya tengo 6 meses Sí, que no ves que ahora es la revelación de género ¿Y en qué momento puso todo eso para el baby shower? ¡Y es una niña! ¡Y ahora! ¡Felicidades! ¡Es una niña! Amor, ya nació ¡Tan rápido nació! Y la niña ya está cumpliendo 15 años ¿15 años? ¿Pasaron ya? Sí, la niña ya se va a casar Hola, suegro Y estoy embarazada ¿Cómo? ¿Otro embarazo? El tiempo va súper rápido Mi mamá me quiere castigar Me voy a perder en este laberinto Para que así no me encuentre Ay, ya llevo 3 horas en este laberinto Ay, vuelvo a salir por el mismo lugar Ay, ya salí mamá Mi mamá ahorita está muy entretenida en este laberinto Se volvió a ir, pero te voy a atrapar, Junior Junior, detenete ahí Que esto no se va a quedar así Oh no, ya salió del laberinto Tengo que agarrar otra cosa ¡Este Junior! ¡Mierda, no se va mamá! ¡Yo ya vengo! Gente, suscríbanse Porque mi mamá no logra atraparme ¡Wow! Larín, ¿podrías dejar de ser tan chavacán? Bueno, está bien Vamos a comprar un juguete diferente Vamos a comprar un burbujero por internet Para más de 13 edades ¿Y qué pasó? ¿De dónde le salen las burbujas? Ya sé, mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono ¿Y qué pasó? ¿Qué vino? ¡Tía Úrsula! ¿Y eso? Falta que me ganes a mí Pero es injusto porque vos tenés una moto profesional Y yo tengo una cama Dame esa cama y tomá mi moto Bueno, al parecer tía Úrsula está renunciando a su moto profesional ¡Por la cama, Bobby! Bueno, se ha dado nuevamente el banderillazo de salida Y así arrancan estos dos monstruos ¡Tía Úrsula! ¡Tía Úrsula, toma la delantera! Me están informando de que va dormida ¡Dormida! ¡Tía Úrsula! Para que veas que no es la máquina, es el piloto ¡Úrsula! ¡Aquí está su prano! Soy una... ¿Alguna vez te has hecho un cambio de look? No Pues hoy te voy a volver coque Bueno ¿Pero y maquillaje para qué? ¡Paciencia! Yo sé lo que estoy haciendo ¿Pero y esto para qué? Tranquilo, que te dejes Ponte esa peluca Los lentes La camisa La falda Y las botas ¿Y esto? ¡Ahora sí quedaste lindísima! ¡Ay, loca! No, no Estábamos grabando un TikTok ¡Loca! ¡Loca! Está a punto de comenzar la mejor carrera de la temporada Tengo muchas expectativas sobre esta carrera ¡Acaban de dar el banderillazo de salida! Tómala de levantar a la mamá Larín con su cama móvil Al parecer le falló hasta el granito Larín Junior ¡No tenía que fallar, no! Sí, es que esa caca verde era imposible que avanzara con ese monstruo ¿O no? Al parecer la abuela está teniendo desperfectos mecánicos Pero el papá Larín y la mamá Larín no cesan en esta carrera No puede ser, la cama móvil rebasó al sillón del papá ¡Y la cama móvil va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Hielo! ¡Qué buena carrera! ¡Felicidades, ganó! ¡He ganado! ¡Alto ahí! ¿Y eso? Falta que me ganes a mí Mamá, ¿y ella quién es? ¡Ush! Junior, ella es tu niñera Te voy a dejar aquí, te portás bien Lo que tengo que hacer para ganarme la vida ¡Entra! Yo me voy ya porque voy unida ¡Eh! Ya que estoy aquí, ¿qué vamos a comer, pues? Pues este me viene a mandar aquí a mi casa ¡Comete estos dulces! ¡Ey! ¡Ah! ¿Con qué quiere guerra? ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué vos me tiraste la comida en la cara? ¡Ush! ¡Eh, mocoso! ¡Déjame cosas! ¿Esto? ¡No, mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame Venga a traer al Junior Pero yo que no lo soporto ¡No puede ser! ¡No aguanto nada, Junior! ¡Siempre se porta mal! Sí, dígame, ¿qué pasó? Pues mire cómo este mongo tiene mi casa ¡Llévetelo! ¡Ay, no puede ser, Junior! ¡Otra vez en la casa me la vas a pagar! ¡Ay, no! ¡Se va a golpear! ¡Ay, no! ¡Mi mamá y mi abuela ya están viéndose a su novela! ¡Ya casi! Sí, papá Mi mamá y mi abuela están viendo la novela Mamá, ya llevan como tres horas viendo esa novela Y esa mujer nunca se cae ¡Ay, no! ¡Mirá por tu culpa! ¡Nos perdimos la mejor parte de la novela! ¡La caída! ¿What? Mamá ¡Larín y Junior! Ya casi es el día de las madres Y tenemos que hacerle algo a su mamá Yo ya le hice la decoración ¿Y ustedes? Y yo le mandé hacer este pastel para su día Y yo ya le borré el regalo ¡Felicidades, mamá! ¡Gracias! Yo sabía que ese dolor de partida iba a dar resultados algún día Amor, ¿y te hice este regalo? ¡Gracias, amor! ¡Mamá, te compré esto! ¡Gracias, Junior! ¿Pero qué será? ¿Qué será? Y yo te traje esto, mamá ¡Gracias, Larín! Yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo Quiero ver qué es ¡Gracias, Junior! ¡Vamos, mamá! ¡Muerda el pastel! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! Mamá, este trapo sí apesta, sobaco Ay, si supiera que ese trapo yo lo ocupo para... Tengo que sacudir el sillón Tengo que secarme los pies Con este trapo voy a limpiar mis zapatos Voy a limpiar el inodoro Ay, no Estas perritas se hicieron del doja en el sillón Pero mejor no le digo nada por su bien Por ahí déjalo, Larín Yo lo voy a lavar más tarde Uy, mira aquella baby Uy, mamacita linda ¿Para dónde va tan solita? Me regala su número ¿Qué pasó? ¿Se les perdió algo o qué? Ay, amigo, no estés celoso Es que queremos su número para invitarla a salir con nosotras Sí, que salga, que salga con nosotras Ah, pues si es así mejor agarren mi número Larín, reaccionemos a nuestros primeros videos Sí, reaccionemos Ah, vos al inicio te la llevabas de cocinero Y de cocinero no tenías nada Aparte, con ese sudor que manejabas en la frente Yo no probaba algo que vos cocinés Pero por lo menos yo no fingía ser un niño Y teniendo semejante bigote Ey, de bigote no estemos hablando Que mira vos en este otro video El gran bigotazo que tenés Aparte, mira en este otro video Qué pelo y loca el que te manejabas Abuela, ¿y de qué te estás riendo? Es que su mamá en los primeros videos se peinaba Ahora tiene un pelo que parece pelo de leona Y miren esas llantas Sí, ¿qué? Amor, ¿y por qué estás haciendo eso? Pero yo que recuerde no le he hecho nada Amor, decime, ¿por qué estás haciendo eso? Amor, ¿pero por qué estás haciendo esta pared? Es que estoy brava ¿Pero por qué? Es que te encontré mensaje con otra Ah, ¿sí? Ah, pues yo también estoy enojado ¿Eh, en serio? Hasta contrataste seguridad privada Sí, ¿qué? Mamá ¿Qué? Mamá ¿Qué? Junior cayó en el pozo de la abuela ¿En serio? Ay, no, voy a sacar a mi niño Hijo, ¿estás bien? Mamá Mamá, eres tú Sácame, por favor Tranquilo, Junior Yo te voy a sacar de aquí Para sacarlo voy a añadir estas dos puertas Ahora sí, con esto lo voy a sacar Vaya, Junior Te voy a tirar esto Sí Sí Gracias Listo, mamá Háleme Ahí voy, Junior Gracias Solo por eso te voy a hacer oficio todo el año Junior, dame un abrazo No vuelvas a hacer esto Que me pones mal de los nervios Al fin llegamos, amor Qué bonito está Bañémonos Ya me voy a bañar yo, amor Solo voy a hacer del dos al monte Está bien, amor Aquí te espero Lo que mi esposa no sabe Es que yo traje esta culebra falsa de la casa Para hacerle una broma Más que ella es una gran miedosa Uy, qué helada está Así se le va a hacer el pajarito a mi hombre Amor, mira una culebra Ay no, se cagó del miedo Amor Muchacha Ay no, le di Muchacha, perdóneme Pero usted se atravesó No, tranquilo, muchacho Yo tuve la culpa Pero no se golpeó ni nada No, gracias a Dios no nos pasó nada Ni a usted ni a mí Sí, gracias a Dios Y mire, yo traía este tequila Y no se quebró En serio, qué suerte Esto merece un brindis Porque a pesar del golpe No nos pasó nada ¿Y esto? Brindemos porque no nos pasó nada Bueno, salud ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila pues? No, es que con esto ya tengo pruebas Para que la policía me crea Que usted venía en estado de ebriedad Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Larín, meteme al pozo Sí, démosle Yo te meto Vamos, Junior Sentate Listo, Larín Dale Te voy metiendo despacito Uy, uy ¡Junior! ¡Se reventó el lazo! Ay no, se reventó el lazo ¿Y ahora qué hago? ¡Junior! Ay, Larín Sácame de aquí por favor Me da miedo estar aquí Ayúdame No tengas miedo Guarda calma A saber si hay arañas Y culebras aquí Ay ¿O la niña tiene miedo? Sí, soy una niña ¿Y qué tengo miedo? Apurate Sácame de aquí Gente Suscríbanse Si quieren que lo dejemos aquí adentro Porque él siempre me hace maldades ¿Qué pasó, cara de mujer? Ay, estos niños ¿Qué hiciste, Junior? ¿Rompiste la licuadora de mi mamá? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé qué hacer Déjamelo todo a mí A ver, ¿qué pasó aquí? Me rompieron mi licuadora No, mamá Le rompimos la licuadora vieja Porque le compramos esta licuadora nueva De última generación Ah, bueno Si es así, los perdono por esta vez Aquí no hay nada ¿Quién fue el graciosito? Ay, amor Ahora te voy a enseñar a manejar carros Sí Te voy a poner estos conos Para que hagas lo siguiente Primero metes clutch Y pones primera Luego soltas el clutch Y aceleras lentamente Y luego tenés que ir esquivando los conos Así Te toca Ahí vas bien Vas perfecto No, no, no Esquiva el cono Esquiva el cono ¿Cómo detengo esto? No Cuidado, mirá Vamos a ver Cuidado Cuidado con la rama El bumper Mi carro Se arruinó Si ibas a estar así Mejor no me hubieras enseñado Vaya Miren bien lo que voy a hacer Y después lo hacen ustedes ¡Ey! Les toca Me toca Me toca Me toca, me toca, me toca Pongo los ladrillos Y le doy Mis huevitos ¡Qué bruto! Cuando tu papá es albañil Papá no ha visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, andále a barte las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Uy, este no dejó ir el agua y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh no, mi mamá está enojada y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí, no te voy a hacer nada ¡No! No, abrí, no te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar ¡No, está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estar te dando gusto Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé que es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Ivo! ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj, te digo? ¡No! Por cierto ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? ¿Qué calor está haciendo? Y mi mamá quiere que tienda la ropa ¡Qué fuerte está el sol! Hasta sudando estoy de este calor ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¡Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor! ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo no vamos a morir Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Mamá, me enchuqué la camisa blanca Espérame, hijo Me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá, ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo Solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia Qué alegría, hijo Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola, suegra Hijo, eso no es una mujer Me cayó el diente Larín, rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno, vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! Mañana Vamos, 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 vamos Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el Stilson? Mi mamá está loca ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Dati! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeños ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento, este es mi favorito Taquis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los taquis azules Totis con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el taquis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Y le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Frío ¡Ay! ¡Qué helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada Que no es nada te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta Que agarre un dorito ¡Larín! ¡Deja eso! Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quieran Yo solo quería un dorito Hija, me regalas un dorito Ah, sí Agárralo mamá Gracias hija Larín Tomá Aquí está tu dorito ¡Gracias abuela! ¡Ay me quemé! Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Mamá, quiero cereal Sí hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso Ay hijo, no te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes hijo Aquí tengo gasolina Vaya niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? ¿Con qué vos te comiste la pizza que quedaba verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá, te voy a dar con esto Me voy a comer mis papas ¿Hola? ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Vaya Larín Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano Yo se lo doy mamá Me voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos pues Este sí es bruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una Y le das una a tu hermanito Si mamá, yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ah, ya me la terminé Hermano, mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien, toma vos primero Este sí es bruto Me dio de su coca también Gente, estoy feliz Porque ya me dieron una visa mexicana Así que alisté las maletas Para irme a México Y me puse triste Porque mi mamá me dijo lo siguiente No Larín, eso está muy caro Me sentí muy mal Porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente, denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo de ahí abajo Para poder ir a México El que logre pasar este río lleno de cocolilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco, no quiero 20 mil Última oferta Le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero Le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero Es saber ¿Quién fue el cabrón Que me aventó al río? Mamá, tengo una gran sed Ay Larín, en la refre y agua No vayas a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más Ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua No mamá De seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá Para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira Voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca ¿Me da un café? Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias Ey, amigo, le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está Wow Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Karim, mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos Te creo Sí, está bien Wow Ahora se me desaparece el gorrito Préstame, lo quiero intentar yo Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora es algo más imposible El carro Qué divertido Sí, Larín Pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá Decirle Mamá ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico Larín, devolvele el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar Y no creo que... Lo siento, mamá Ni para acá Desgraciado Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada ¿Qué eres, amor? Ay, no ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, verdad, amor No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, qué picante está esto Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo Te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay, no Mejor te voy a echar risa Para que te haga espuma Ay, te duele No vale, mamá Es que, ¿cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín? ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí Con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez Que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Va un mudo caminando y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara Ah, luz Ah, Luciano ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero Para que le compre ropa a sus hermanos Perfecto Ah, y un biberón para el chiquito Vaya, aquí está su carta Son 10 pesos ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé 20 pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme Gracias, viejo ¡Desgraciado! El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito Aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí Ahorita te la plancho ¿Y mi teléfono? Aquí la tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están ¿Y la lámpara? Aquí la tengo ¿Y el cucharón? Aquí está ¿Y el martillo? Aquí está ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo Algo que no tienes ahí es un silbador Aquí está No me olvidé de esto Habíamos quedado en que les iba a echar algo para que no quedaran así como tan Entonces hoy lo vamos a hacer No lo había hecho porque todavía tengo esta taza toda vieja Pero pues, ajá Un like y compro una nueva Primero voy a quitarle los dinosaurios Y siente el power Disculparán ustedes, pero esto fue lo único que encontré para echarles Le voy a echar la moradita Un poquitico, nada más como para mirar Y si queda feo, pues no la embarro del todo Ay, quedó bacano Parece una mini galaxia Posiblemente la embarré, pero le vacié todo Y también azul para que quede más galaxiento ¿Quedará feo? ¿Quedará bien? Lo dejé un momentico y se le colocaron unas burbujitas todas exóticas Una pizquita de colorante Resultado en mis historias de Insta O la parte 2 más tardecito aquí en TikTok Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín, a comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay, Dios santo, al fin me escuchaste Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro? Quebré la taza por tu culpa, vení para acá Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato Ya vas a terminar, amor Sí, ya casi, amor Ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí, mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé, amor Ya vámonos Al fin Me voy Larín Y no se te va a olvidar de congelar el pollo Sí mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo Larín Que por estar ahí acostado viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo Apurate, anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado Larín? Que acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto Que acaso ahí está el pollo Anda a la cocina y lo sacas de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, Larín Que después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Eh? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¿Alguien que quita el ciego de la gotera? Porque si no se va a volver loco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A los cocos! ¡Esos cocos ni agua tienen! ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua Para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta ¡Estos son cocos infinitos de agua! Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo mundo diga que no tienen agua ¡Véanlo con sus propios ojos! ¡Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil! ¡Así o más agua! ¡Ay! ¿Y qué pasó? Larín la tortilla se está quemando ¡Ay! Ahorita le apago el juego mamá ¡Ay! ¡Se quemó! ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono ¡Revivirme! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien mamá ¡No le sale! ¡Ay no! ¡No! ¡Se me pegó un chicle en el pantalón! Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay no gente! Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? ¡Larín! ¡Ponele el aluminio a la cocina! ¡Chelon! ¡Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! ¡Listo! ¡Te voy a dar este guante de aluminio! Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa ¡Ponele aluminio a las papas para unirlas! ¡Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente! ¡Deme el tambo señora! En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá ¡Yo voy a tender la ropa señora! ¡Muchas gracias Larín! En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido en la casa de él Y aquí quiere venir a hacer de todo ¡Ey mi bro yendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me caja gula! ¿A dónde crees que vas señorita? Pon la mano así cabrón A jugar a la pelota con los muchachos Regresaré tarde y no le digas nada a tu madre Por favor ¡Ay granulón! Vete a meter mucho gol Sí, sí, duende oportunista ¿Vas a algún lado? Sí, a saltar del puente Ah, ok, ¿sales? No, si estoy entrando para afuera ¡Oh, chistoso el viejo impotente! Pon la mano Voy a jugar fútbol con los muchachos No me esperes, ni me llames, ni me escribas, ni me busques Por favor, mi amor Te amo Callame, pero cuando vuelvas igual dormirás afuera, ¿eh? Sí, mi amor, gracias Ey, papi, ¿a dónde vas? Yo quiero ir al arco a ver si me la mete alguien Chachos, tienen que poner mil pesos cada uno para la cancha, ¿eh? Ay, cabrón, le di todo a mi familia, no traigo nada Uy, bro, no vas a poder jugar No, no, ¿cómo que no, hijo de esto? El que no pone para la cancha no juega, bro Son las reglas No, ey, oiga ¿No saben cuánto he sacrificado? Ey, los deseos que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido, Larín Fideos azules, pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Ceylon, deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica, con solo agitarla podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó ¿Y esa basura que está ahí, qué es? Imposible, ¿cómo está esa basura ahí? Mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animada te fuiste a revolcar Imposible, ¿cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Bebé, mirá esto A ver ¡Sábado! ¡Aguaguita ya! Oh, me mojaste todo el celular, huevona No me di cuenta ¿Estás escribiéndole a tu exnovia? ¿Qué? ¡No! ¿Cómo va a hacer eso? Mira tu celular Desde el momento en el que te fuiste, mi vida se convirtió en un infierno, bebé Te extraño un montón, por favor regresa conmigo ¿Tú le escribiste eso? Te enviaré una foto mía para que veas lo triste que estoy sin ti Eres un imbécil ¡No soy yo, si no estoy usando las manos! Aquí estoy triste, esperándote Ah, estás esperándola Mira los cuernos de mi novia, jajaja No puedo creerlo, me largo de aquí ¡Ah, tanto me va a odiar el celular de mierda! Hola, mi vida, ¿qué te parece si esta noche te invito a cenar, eh? Paso por ti a la 8, te llevaré a este restaurante que tanto te gusta Y luego iremos a mi casa a recordar los viejos tiempos Me decepcionas, Maxito No, yo no... No entiendo nada Llevo tanto tiempo esperando este momento ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Desde que me dejaste Oye, niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea, yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2, tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? Genlon, ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghock Y para cuidar nuestros dientes enjuague bucal morado Arriba, campeón Que son las 8 Vas a llegar tarde a la escuela No, gracias Jame ormienate ¡Levantate! La directora te dejó un mensaje ahí, Bel Soy la directora Va a cagarte Va a cagarte ¿Qué no se llamaba Maka Duarte? Que acaba de escuchar Es que su hijo es el peor estudiante de este colegio Mejor Esta mañana dibujó un peine En el asiento del profesor Tanto escándalo por un peine Es lo que yo digo Se robó las llaves del baño de maestros Y lavó Lavamanos También lavó El piso y escribió conmigo en las paredes Pongan papel higiénico en nuestros baños O esto se repetirá Lavaste el baño de los maestros Y les dejaste un buen mensaje Estoy muy orgulloso de ti, hijo Chepaca, ¿me escuchan, pues? Luego habló al otro maestro de inglés ¿Por qué no lo dejó ir al baño? Maxito, ¿qué das? Van dasido, por Diosito Y hago este video Porque no pude comunicarme con ustedes Aunque este niño está mal Mal de la tristeza Y no queremos que venga al colegio por dos meses No sabía que estabas tan mal, hijo Le enseñaré el video a tu madre No, pero date Escucha lo que sigue Posata, este video No puede escucharlo la madre O Maxito caerá en la delincuencia No, todo menos eso, hijo Duerme Otras mamás Mamá, me hice una herida Rápido, vamos al doctor Rápido Apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá, me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Trae esa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol novena No, no, alcohol no Que traigas esa mano Te estoy diciendo No, no, arde Esto te pasa por andar jugando Y no hacerme caso Arde, ya, ya, ya ¿Qué traigas? Te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón Para curarte Y hágale huevo Que así como le hizo huevo Para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano Que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla Porque después va la inyección ¿Cómo? Pasa que no te voy a pegar Pasa, re vieja Más vieja que vos No me busques Porque me vas a encontrar Ya ahí sí que te voy a pegar De verdad Tus chichas tan sospechosa Siempre las tengo así, Maxito Pasa que no te voy a pegar Son dos chanclas Es porque estoy inventando una moda No te voy a pegar Pasa, dale ¿Y por qué está apurretando los cachetes? Pues porque ya me cago, Maxito Ya me dieron ganas de cagar De tanto tiempo que estuve esperándote Así que entra Se ve otra chancla No te hagas, no hay nada No hay nada Pasa que no te voy a pegar Oh, ¿qué le pasa a tu pelo? ¿Qué tiene? No tiene nada Este es mi pelo con canas De las canas que tú me haces salir Cada vez que llegas tarde Así que pasa Me quiere partir el palo La mopa en la cabecita Ay, ya, no tengo nada ¿Ves? No tengo nada Es la última vez que te lo digo, Maxito Pasa que no te voy a pegar Ah, estás gorda Gorda tu mamá ¿Qué estás usted? Estoy embarazada, ¿ok? Ay Libre soy No, parió un bebé viejo Hazle caso a tu madre Y pasa, Maxito Un loco en la calle Señor ¿Me compro una hamburguesa? Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm Qué ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor ¿Qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo Yo te busqué para que seas respetuoso Y esto no es ser respetuoso Esto es cagarse en los demás Agradecés que no te puse en penitencia ahora Y podés traer a tu amigo Pero la próxima semana Vas a estar tres semanas Sin playstation Sin celulares Estoy harto de vos ¡Harto de vos! Hola, Mati, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien ¿Quieres una leche chocolatada? Eh, ¿quieres algo para comer? Sí, sí, porfa Mamá, eso es re mala ¿Por qué me haces esto, mamá? Oigan, ¿qué quieren hacer? Queremos rentar un payaso maldito Poren una OCDR Espero que se puedan rentar por la Digweb, ¿no? Oigan, y si el payaso nos mata Pues que nos mate Que lo haga Oigan, y si el payaso quiere tocarlo Eso no va a pasar Que nos toque Ok, ya lo compré Solo me costó un dólar Y al parecer viene hoy a la una AM Y dice que hay que esperarlo con la luz apagada Son demoraciones Ya son la una Apenas cruce la puerta Lo apuñalamos todo a la vez No va a venir, idiota Los estafaron ¿Qué les pasa? Aparecen dos mudos discutiendo ¡Ataque! Perdóname que me da miedo la oscuridad Eh, ¿cómo así? Me acostaré un ratito porque hace frío Ay, se suponía que nos tiene que asustarnos ¿Qué esperabas por un dólar, idiota? Hubo y te ojalá Dos amas El malo El malo El malo Por la luz 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 Oigan, esperenme Bueno, vamos a ver No, por Boluda, ¿qué es eso? Creo que es un sapo Ay, tocalo No, ni impido ¿Cómo lo voy a tocar? Sí, boludo, a tocarlo ¿Estás loca? Ni impido Bueno, yo lo toco Ay, no, ¿qué haces? Ay, ¿qué le pasa? Me parece que está enojado Me gustan mucho las Gabrielas Las Patricia Las abuelas Mi primera novia en Kinderman Tu madre Y mi primera novia fue el padre No Viejo infiel Cállate ¿Qué quieres? Lo que todo el mundo quiere en plata ¿Entenderaste que hoy me pagaron, no? Yo no con tanto Pues yo puse una contraseña en mi puerta Para que nadie venga a pedirme plata Así que adiós, idiota ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? La plata Ya es tarde ¿Por qué? No, hazle que irme al cine con mis amigos Contraseña 1, 2, 3, 4 Error 4, 3, 2, 1 Error Viejo lesbiano Error Y último intento, la puerta se bloquea Último intento Sara Sara ¿Cuál Sara? Dos huevos por tu cara Repíteme eso, cabrón A ver Dije Sara ¿Cuál Sara? A ver, dime Ya te conociste en Guadalajara Y si mi mamá se entierra, de ti se separa Ah, esa Sara Debiste decirlo antes, hijo Toma mi tarjeta Hola Eh, bueno Eh, yo soy la mamá de Mati Hispano Y estoy haciendo este video Eh, porque, porque estoy mal Porque ya no me lo banco más Porque graba Tik Tok Tik Tok Tik Tok se llama Tik Tok No hace nada No hace ni la tarea No, no, no ayuda a la casa No, no Y grita todo el tiempo Los vestidos de qué Yo no puedo, mamá Basta, mamá ¿Voy a cortarla? No, no Basta, basta El padre de Ana Tiene cinco hijas Pata, peta, pita, pota Y... Y... Ay... Ana, boludo Che, volvió a pasarla con el canal Es buscar en paz O sea, algo más Voy a buscar Está rico Está rico esto, eh Carime Está rico Che, ¿y más que dónde está? No sé, boludo ¿Dónde está? ¿No está en el baño? ¿Cómo pedí permiso para afaltar al colegio? Versión librito Vas a llegar tarde a la escuela Mami, llueve y nadie va a ir No me importa, igual vas a ir Mamá Hasta el profe va a faltar Mami, ayer me saque un 10 Porque ese es tu deber Mami, me subió la fiebre Ah sí, date vuelta que lo vamos a comprobar No quiero ir a la escuela Hoy hace frío ¿Cómo me hace rabiar usted? Vos vas a ir Aunque llueva nieve siempre Pues qué pena Porque no voy a ir Hola Bueno, yo soy la mamá De Mati Hispano Y estoy haciendo este video Porque estoy mal Porque ya no me lo banco más Porque graba Tik Tok Tik Tok Tik Tok se llama Tik Tok No hace nada No hace ni la tarea No ayuda a la casa Y grita todo el tiempo Los vecinos de qué Yo no puedo más No, no ¿Voy a escotarla? No, no Basta, basta Eh, boluda Ay Conchuga del horto Ay, pero boluda Mamá, usted que le sabe al inglés Me ayuda con la tarea ¿Y usted de dónde sacó Que yo le sé al inglés, eh? Escuché los gritos anoche De toda una bilingüe ¿De qué gritos estás hablando, Maxito? Oh, my God Oh, my God, daddy Hit me Yeah, oh, yeah, baby ¿Por qué carajo? Hit me strong Y así gritaban Maxito, yo anoche Me quería dormir en lo de tu tía Entonces, ¿no era vos La que aplaudía en inglés? No ¿Cómo se aplaude en inglés, idiota? ¿A qué? Oh, daddy Oh, my God Ya, baby Ya Tú pones las patas ¡Vanta, Maxito! Por Dios ¡Vanta! Tó mala No me querés enseñar el inglés Que no era yo Te estoy diciendo que no era yo No, no era yo Sí, no supo que gritaba I'm your mommy I'm your mommy Y yo le grité You're my mommy Y mi papá gritó Calla, está, estúpido Ahí estás, hijo de p*** Te llevo la parca ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vaya niños Les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo, maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante Tiene ocho ¡Sí! El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco Porque no le avanzó el carrito ¡Mmm! Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente Tiene diez Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín Para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos Ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote Hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca No te pones nada Larín Acá lávate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco Larín Con ese control mágico Podrás retroceder el tiempo Cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó El tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó la mesa? ¡Ah! ¿Con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Un pajarito me dijo que Maxito trajo alcohol al colegio Ya, pero usted se lo tomó todo Por eso no hablando con los pajaritos vieja borracha ¿Qué dices? Si estoy en perfecto estado de salud, niño idiota A ver, dígame cuánto hacía, dímelo Menos nueve, dímelo Un, dímelo Pero hasta quiere que un niño se lo hunda Dígame, se acabó Voy a renunciar a esta escuela No aceptaré su renuncia, maestra Porque quiero proponerle un plan para expulsar a Maxito ¡Me gusta eso! Ok, niños, el examen de hoy será un poco duro, ¿eh? Oiga, ¿y usted como pita? ¿Cómo que como pito? ¡Ay, qué pendejo de mierda! ¡Basta! Vamos a cantar una canción de matemáticas Y el que no pueda seguir la canción será expulsado del colegio ¿Cómo así? Ok, empecemos Dos y dos son Cuatro Cuatro y dos son Seis Seis y dos son Ocho Y ocho, dieciséis Ahora tú, Maxito, ¿cómo sigue? ¡Ay, ya te jodiste, cabrón! La canción termina ahí Dieciséis más ocho me da veinticuatro Esta noche a la mata Yo la porno en cuatro Cuatro veintiocho Pinche vieja Se sienta en el pinocho Pero qué hijo de... Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No, mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? ¡Ay, no! ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Hoy es un hermoso día Y nadie me lo puede arruinar Ah, mamá ¿Tú es casualidad no tienes los 500 que te empresté en mi pasado? ¿Algo? ¡Astura insolente! ¿Para qué lo intento? Si era obvio ¿Vienes aquí a cobrarme 500 cochinos pesos Mientras yo estoy como una esclava ordenando tu ropa? Esa ropa es de mi hermano Ropa que será tuya cuando crezcas Ok, no tienes la plata, antes de... No, 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 ven aquí Ven aquí ¡Das parte al diablo! ¿Para qué? De hecho aquí la tengo, mira Pero primero tú me vas a pagar a mí lo que me debes Quiere mi alma Ocho años comiendo de mi mano La misma mano con la que yo te limpiaba el culo Ah, qué acco Como dice el dicho, ¿no? Cría cuervos y te sacaron la plata Vos dijiste que me la ibas a devolver Pero ya, te lo regalo Y págame también por haberte traído al mundo, ¿eh? Por llevarte nueve meses aquí dentro ¿O quién crees que te dio la vida? Dime Si tú siempre dices que fue Dios Claro que fue Dios Pero fue a través de mí A través de mi cuerpo Que me hizo dar a luz A semejante basura como tú Entonces ve y cóbrale a él Bebé, abre la puerta que me sigue un oso y un enano Ya va ¿Te alcanza? Ay, me tobí el torcillo Ay, 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 mi tobillo Ay, ya me estás bien Ay, ay, amor, hola Me tobí el torcillo Pero el dolor es mental Seguro, eso se ve feo Ay, está bien que es re feo Perdón, mi hermano Mentira, amor, él es adoptado Vas, cómete la bu... No me dolió nada Ay, amor, ¿por qué trajiste a tu hermanito? Se coló el huevonete No te habla de ti, idiota, es mi novia Ay, sí, sí, sí Mamá lo dejó a mi cuidado, amor No te molesta, ¿no? No, claro que no Pasa, Maxito Gracias, Sofi Estaré en la cocina Me llamo Carla ¿Y quién es Sofi? Ay, Dios, no ¿De verdad tienes que estar aquí? ¿Qué? Para que no hagan cochinar Al menos podemos cambiar de lugar ¿Cuál no cambiamos? Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos todos, mi mierda Ay, ok De cucharita Alexa, apaga la luz Ay, algo me tocó el culo Como les decía, niños Bueno, tocaron al recreo Pueden salir No, no queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo, niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes Sí, maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló, maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños, salgan a jugar al recreo No No queremos, mamá Que salgan, les digo Está bien Yo no quería salir al recreo Yo en peor A ver, ¿con qué juegas, Maxito? Pues con lo que me sale de los huevos Ah, no Pero usted es un niño malcriado Mal educado Mal formado Mal nacido Mal parido Cállate Vete a la dirección ahora ¿Por qué? Que te vaya Uh, malditos envidiosos De seguro me quieran comer los huevos ¿Quién te quiere comer los huevos, Maxito? La directora Yo soy la directora Aléjese, no se acerque a mi huevo ¿Por qué? ¿Por qué hay eso, Maxito? ¿Qué dices? Ayuda La directora me quiere comer los huevos Ay, niño, cállate Voy a ir presa, estúpido Oigan, ¿qué es este escándalo? Me abofeteó los huevos Y usted a mí nunca me quiso tocar a él ¿Pero qué les pasa? Por Dios, ¿están todos locos o qué? Ok, dime dónde te pegó la directora En los huevos ¿Y qué hizo luego? Las pegó Luego los pisoteó Y las rompió ¿No te dolió? Sí, se me parte el corazón Porque mi mamá dice que los huevitos Kinder son re caros Pero me los compró igual para mí Eso fue lo que rompió Sí Liberen a la directora A ustedes les gustan mucho los pintando con luces LED Y no les había vuelto a grabar ninguno Porque yo no tengo escritorios Entonces lo grabo en esta cosita que está acá Pero resulta, pasa y acontece ¿Se acuerdan de ese rompecabezas de mil piezas? Bueno, pues me dio por armarlo acá Porque aquí era el único lugar donde cabía Y ahora No lo quiero desarmar Pero toca Así que me van a acompañar a destruir esta hermosa creación Quiero ver si como que se puede agarrar y levantarse así Que por cierto, quedó incompleto porque esta maldita ficha nunca la encontré A ver, ya que se va a destrozar pues Ay, si se pudo Pero Ay, me trabajo Y ya quedó desocupado esta cosa Güey, tengo que comprarme un escritorio Vaya Junior, llegó el día en el que te voy a llevar a trabajar a la obra Está bien No, si se levantó la vaca y cayó la caca Rápido a trabajar Larín, ahí te vas a traer las piedras Sí No seas bruto, quítame esta piedra Ay, ¿sabes qué? Me la voy a quitar yo Ahí te vas a traer la otra bolsa de cemento Aquí está Hijo de la gran Suscríbete si crees que Larín Junior es bruto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!